Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio, el presente de la educación en Puerto Rico, una mirada a la situación actual del Departamento de Educación de nuestro país. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Esta conversación de hoy es siempre relevante, pero este momento la hace urgente. Estamos próximos a comenzar, quizás, un nuevo semestre escolar, un nuevo año escolar donde algunos estudiantes llevan dos años fuera de los planteles, específicamente los del área sur de la isla, y otros por lo menos un año. El tema de la educación es crucial para el CPI al punto de que hace dos años empezamos a establecer una unidad investigativa especializada en el tema de educación. Logramos el apoyo de la Fundación Segarra Boerman, a quienes les agradecemos haber compartido el nacimiento de este proyecto y continuar con su apoyo hoy día y verlo crecer. Ya son dos los periodistas del CPI que se dedican a tiempo completo a investigar temas relacionados a la educación pública y están aquí hoy para conducir este conversatorio y son José Encarnación y Tatiana Díaz Ramos. En los pasados días, como parte de la Semana de la Prensa, reseñamos uno de los episodios más vergonzosos de la historia del Departamento de Educación, el caso de corrupción del exsecretario Víctor Fajardo, que desafortunadamente no ha sido el único. Pero la corrupción no es el único problema al que se enfrenta el Departamento de Educación, que sufre también problemas en las plantas físicas, múltiples retos administrativos que no parecen resolverse nunca. Se trata de una agencia compleja de la cual depende en gran parte el futuro del país y no es tarea fácil lograr que funcione. De hecho, debo mencionar que para la jornada de esta semana invitamos al actual secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, para estar con nuestro equipo en una entrevista en vivo, pero el secretario rechazó la invitación. Dijo su portavoz de prensa que no tenía media hora en su agenda durante toda la semana para conversar con el CPI. Nos acompañan hoy la exsecretaria de Educación, Odette Piñeiro, que ocupó el cargo bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, del 2009 al 2010, egresada de Penn State University, ha trabajado como investigadora y consultora en asuntos educativos y es actualmente contratista del Departamento de Educación. Bienvenida, Odette. El exsecretario Rafael Aragunde, quien ocupa, quien ocupara el puesto entre 2005 y 2008 bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila y que además fue profesor y rector en la Universidad de Puerto Rico. Su doctorado es de la Universidad Pontificia de Salamanca y ha publicado múltiples libros y ensayos sobre filosofía y educación. De antemano le doy las gracias a ambos por aceptar la invitación y el reto de hablar con franqueza. No los hemos invitado a una conversación fácil, no queremos escuchar soluciones mágicas. Lo que queremos es, desde la experiencia real que ustedes han tenido, que nos ayuden a pensar con honestidad y con rigor. Nosotros pensamos que el periodismo puede lograr cambios sociales en el país y debe estar dirigido a eso y llevamos dos años entrevistando a padres, maestros, estudiantes, directores, en fin, a distintos protagonistas del sistema de educación pública. Los problemas de ese departamento pueden abrumarnos y la gran cantidad de dinero que hay disponible a veces debe darnos vergüenza, pero algunos dicen que no nos da. El presupuesto actual consolidado del Departamento de Educación es de 3.4 mil millones, lo que nos hace falta quizás es perspectiva y prioridades claras. Conversarán con nuestros invitados, como ya dije, los periodistas del CPI especializados en educación, José Encarnación y Tatiana Díaz. Tatiana es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón y comenzó su carrera en prensa comunitaria, fue editora de Noticel y hace dos años es parte del CPI. José estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, trabajó en el periódico diálogo, en Noticel y en Metro y ahora investiga los temas de educación. Los dejo en buenas manos a las personas que nos ven y las personas que nos acompañan aquí. Pueden enviar sus preguntas en el transcurso de la transmisión y podremos incluir algunas de ellas al final de la conversación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Carla, me uno al saludo inicial y debo decir que para mí es un honor compartir el espacio con la compañera Tatiana Díaz Ramos. Así que iniciamos con el primer tema que es rezago académico. Durante la pandemia se ha hablado muchísimo sobre el fracaso estudiantil o esa etiqueta que se le pone a esos estudiantes que no logran aprobar una materia y la solución esta problemática desde el Estado se ha limitado a concentrar los esfuerzos para que estos estudiantes sencillamente pasen de grado, pero se ha quedado en el aire la discusión sobre el aprendizaje de estos estudiantes. El hecho de que pasen de grado no implica aprendizaje en los estudiantes. Y quería preguntarles, porque precisamente esta problemática se va a ver bien marcada al inicio de este año escolar, ¿era mejor que los estudiantes repitieran el año académico pasado en lugar de pasarlos de grado de manera forzada? ¿Cómo se dio? Bueno, yo voy a, desde mi punto de vista, el tomar decisiones unilaterales, ¿verdad?, para todo el sistema es parte de lo que debemos evitar, ¿verdad? Tenemos, hemos visto a través de los medios y a través de la información que ha salido, que hemos tenido estudiantes que han completado los requisitos para graduación, que hemos tenido estudiantes que han logrado cumplir con todos los requerimientos para que demuestran dominio. Ahora bien, el hacer promociones sociales solamente atrasa el fundamento de lo que es la escolaridad, que es ayudarnos a esa movilización social, ¿verdad? Porque los que somos primera generación en universidad, pues le debemos a la educación y a las prioridades que le dieron a la educación para nosotros estar en este momento aquí. Así que entiendo que el repetir el grado hubiese sido funesto porque estamos hablando, hay dos aspectos que yo creo que a veces somos un poquito superficiales en definir, ¿verdad? Cuando se fracasa un estudiante, el fracaso que tuvimos el año pasado fue un fracaso colectivo, no es solamente el fracaso del estudiante. Pasaron muchas cosas, hay una alta dependencia para aprender cuando no se esté en la sala de clase de otros factores que en ocasiones los niños no cuentan con esos recursos en sus hogares. Así que es una situación de inequidad, es una situación de que seis de cada diez niños viven bajo el nivel de pobreza y si ese estudiante pobre logró los requisitos para graduación y lo rezagamos y no puede entrar a una universidad ahora en agosto, pues no estamos contribuyendo con esa transición. Así que de mi parte yo entiendo, mi posición sería que es bueno que hayamos tomado decisiones que permitan seguir aprendiendo, pero todavía nos falta mucho para garantizar que aquellos que pasaron sin las competencias se atiendan y con eso es que se tiene que trabajar ahora. ¿Algún comentario, compañero? Bueno, yo creo que comenzando, refiriéndome a la introducción que se dio, yo creo que no se puede dejar de pensar en el pasado y en el futuro cuando se habla del presente. Así que son separaciones, ¿verdad? Que puede entender uno supuestamente fácilmente, pero realmente hay aquí una mezcla de elementos que hace muy difícil responder una pregunta como la que tú acabas de hacer. Yo empezaría por separar lo que es la escolaridad de la educación. En la escolaridad a mí me parece que hay mucha sencillez, mucha más sencillez de la que frecuentemente le atribuimos. La escolaridad es aprender, desarrollar ciertas destrezas específicas. Luego lo otro es lo que tú percibes con respecto a la organización de la existencia, lo que tú percibes como valores, lo que tú percibes como cosas importantes en una sociedad. Los estudiantes no están exentos, no han estado exentos en dos años de educación. Ellos han estado recibiendo educación de la mala, es decir, porque la politiquería, la irresponsabilidad, el no atender realmente con prioridad el asunto educativo en el país es una forma de educar y eso es lo que esa generación se está llevando para su casa, ¿verdad? Que la educación realmente es secundaria. La escolaridad, otra vez repito, se puede atender de otra forma y se pudo haber atendido de otra forma. Es decir, asuntos como el de las matemáticas, el asunto como el del idioma o los idiomas. Son temas, son disciplinas, son estudios que bien se pudieron haber atendido sin tener que hablar del sistema entero. Pues porque en lo que tú mueves ese sistema, que es complicado, yo también quiero referirme a aprovechar para indicar que cuando se habla de cuatro billones de dólares asignados al departamento, se pierde de perspectiva que un porcentaje altísimo se va en salario. Y irónicamente hay que decir que los maestros no ganan casi nada. Así es que no es que se desperdicien cuatro billones de dólares, es que aún con los salarios míseros, aún con esos salarios míseros que los estudiantes reciben hoy en día, el departamento no tiene, no tiene realmente esa cantidad de dinero que se alega que tiene, ¿verdad? Es decir, lo tiene pero se le va en casi un 90%, en algún momento el 89% se iba en salario, ¿no? Y luego en utilidad el 5% más y luego para atender demanda y qué sé yo, un 5% más. En eso se va. Así es que no es que el departamento tenga muchísimo dinero, bajo ninguna circunstancia. Esta semana precisamente se celebra una cumbre educativa, así la han llamado en el departamento, donde están discutiendo, ¿verdad?, con maestros y directores este tema del rezago. Pero de nuevo, a una semana de iniciar las clases, en el contexto que estamos enfrentando, ¿por qué se le hace tan difícil al departamento evitar llegar a este punto donde prácticamente está al inicio de clases, a solo días del inicio de clases? Bueno, para hablarte, esto es como el llevar a cabo un evento como lo que está ocurriendo en estos días. Aquí la pregunta es por qué se retrasó. Yo lo quiero contextualizar y pensar qué bueno que se está haciendo algo, porque existe urgencia en el sistema educativo público de Puerto Rico de directrices claras que se comuniquen de una manera que luego se puedan transferir y llevar hasta todas las escuelas de Puerto Rico. O sea, si se va a mover el sistema como sistema, existe una urgencia de comunicación de propósito de lo que se quiere lograr, desde ese punto de vista. Que se pueda hacer en una cumbre de tres días, o que haya otros mecanismos para hacerlo, o que se debió haber hecho antes, pues esa parte en este momento sería especulativo de mi parte hacer esa opinión. Pero sí entiendo que existe necesidad de que continuamente y no solamente con los directores, con los consejeros profesionales, con los trabajadores sociales, y ahora con todo esto de los multimedios, que existen muchas maneras que se puede hacer sin necesidad de desplazarse a un lugar, porque ahora existen los mecanismos para hacerlo y hacerlo de forma continua. Así que qué bueno que se están encontrando, qué bueno queremos que se está motivando al director, que es el líder de la escuela, para un año que será atípico porque queremos que se genere un deseo para regresar presencial en un momento que hasta la incidencia de COVID te está subiendo. Así que hay una desfase, ¿verdad? Y hay una urgencia de comunicar cómo se va a hacer, cómo se va a hacer si hay brotes, cómo se va a garantizar el tiempo lectivo, cómo se va a atender esto de la educación y la escolaridad, porque estamos hablando de que hay un aspecto socioemocional y de formación social que es importante. Así que de mi parte, pues esa sería mi opinión sobre la situación. Bueno, yo personalmente creo en la descentralización y si se cree en la descentralización, pues yo creo que hay que enviar los recursos adecuados para que estos asuntos se atiendan al nivel más básico posible. Es decir, no se puede creer en la descentralización y a la misma vez entonces estar aprobando o respaldando o secundando iniciativas centralizantes, que es lo que ocurre ahora, sobre todo cuando el departamento está quizá en uno de sus peores momentos en términos partidistas. Es decir, una subsecretaría como la de hoy, hoy en día, ¿verdad? Una subsecretaría, perdón, en manos de alguien que viene de la política activa, realmente inspira muy poco respeto, hace referencia a muy pocos ideales educativos, ¿verdad? De alguna forma es tomado como una manifestación más del cinismo que caracteriza la dinámica política, la dinámica educativa en Puerto Rico, ya tan politizada. Yo añadiría además, ¿verdad?, cuando se habla de la tardanza, de esto que tú acabas de señalar, esa cumbre, que eso es parte de la cultura tribal. Pero es una cultura que no solo hace referencia al partidismo, es una cultura que hace referencia, sobre todo a modos de ser que parece que son intocables. Por ejemplo, en junio y julio todo el mundo se tiene que ir de vacaciones. Bueno, pues no, el departamento debería buscar la manera de que la gente se vaya de vacaciones en enero y febrero. Entre junio y julio se tienen que pintar las escuelas, se tienen que hacer tantas cosas. Bueno, pues habría que realmente modificar, pero parte de esa cultura, que dije tribal, ¿verdad?, por caracterizarla de alguna forma, nos lleva a no aceptar y a no colaborar con cambios que son tan evidentes como ese. Así es que se hace ahora, no se debió haber hecho ahora, es decir, hay que buscar la manera, ¿verdad?, de que estas cosas se hagan durante el año, cuando están los maestros disponibles, cuando están los directores, cuando nadie se va de vacaciones. Esto es una de las cosas peores que ocurre en el departamento, es que cuando tú abres las escuelas en agosto, por más campañas que se hagan durante el verano, las escuelas no se han utilizado durante dos meses. Y en las condiciones en que están, pues imagínense entonces lo que ocurre y lo que implica ello. ¿También? Doctor, precisamente hace un minuto mencionaba los presupuestos, así que definitivo hay que tocar ese tema. Desde que se aprobó la reforma educativa, ha sido imposible conocer con exactitud cómo es que se establecen los presupuestos para cada escuela. ¿La ley 85? ¿La ley 85? La ley 85. Ah, la ley 85. Sí. Porque no tiene nada que regular. El departamento estableció una guía, ¿no?, para un manual, digamos, donde se establece un costo por estudiante, pero cuando se aplica eso a cada escuela, el CPI ha encontrado contrastes muy significativos entre cada escuela. Los mismos directores escolares no logran entender el proceso de cómo es que el departamento asigna ese presupuesto a su escuela. Las discrepancias que vemos no nos responden necesariamente a un aspecto socioeconómico de las comunidades escolares. Durante su secretariado, ¿cómo se distribuía el presupuesto a cada escuela? ¿Hubo una visibilidad o participaron las comunidades escolares en esos procesos? Sí. Bueno, en realidad uno sigue lo que ya se ha hecho antes, es decir, que los presupuestos se autorizan basados en lo que ha sido la costumbre. Y en ese sentido, aquella idea de desarrollo de presupuestos sobre base cero, que estuvo muy de moda hace 10, 15, 20, 30 años, realmente no se pudo, no se pudo nunca implantar en el departamento por la misma naturaleza, y me alegra que me hayas preguntado esto por la misma naturaleza, de cómo es que llegan los fondos al departamento de educación. Por ejemplo, yo trabajé con las cinco escuelas que había en Lloren Torres, en el residencial Lloren Torres, durante aquella época, y me reunía con ellos, cada dos miércoles íbamos allá, porque había allí una iniciativa de la comunidad y de algunos profesores, para ver si por fin podíamos darle autonomía plena a las escuelas. Y la frustración fue que Hacienda frecuentemente no tenía el dinero. Es decir, Hacienda no pudo garantizarnos a nosotros, porque no tenía los fondos. Y Hacienda funciona frecuentemente porque lo coge prestado a distintas agencias que reciben fondos federales. Bueno, pues cuando nosotros fuimos a Hacienda para ver si podíamos darle desde un principio a estas escuelas los dos millones o los tres millones, dependía, ¿verdad?, de cuántos estudiantes había y cuántos profesores había, cuando íbamos a Hacienda, Hacienda nos decían, yo no te puedo garantizar, yo no te puedo dar tanto dinero ahora en agosto, en julio. ¿Cuándo me lo puedes dar? No, 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 probablemente no te lo puedo dar nunca, ¿verdad?, porque hay quincenas, había quincenas en la época en la que yo fui secretario, en la que no había dinero para pagar la nómina del Estado libre asociado. Eso se mantenía escondido, ¿verdad?, pero no había dinero. Y estaba uno hasta el final y las deudas del Departamento de Educación eran exorbitantes. Yo me encontraba con rectores y presidentes de universidades que realmente molestos me decían, Rafael, bajo ninguna circunstancia voy a seguir colaborando contigo porque necesito ese dinero, necesito ese dinero y no sale del departamento. Y no salía del departamento porque no salía de Hacienda. Y Hacienda estaba igualmente desesperado, buscando, mirando, ¿verdad?, de dónde iba a sacar dinero para los gastos que tenía. Así que es un asunto bien complicado que depende fundamentalmente de la escasez monetaria del país. Bueno, a lo que estamos refiriéndonos es que el presupuesto se aprueba una vez al año, que es el presupuesto estatal. Y hay un presupuesto federal que parea la asignación estatal. Sobre la capacidad que tiene o la flexibilidad que tiene el sistema educativo de redistribuir fondos es en este momento bastante limitado. Número uno, porque el mayor por ciento se dedica, tiene que ver con nómina. Así que eso le deja muy poco dinero estatal al secretario para tener iniciativas. Así que generalmente las iniciativas surgen de los planes comprensivos, de los planes que se hacen a nivel federal. Y hasta el día de hoy, de la manera que se está justificando, tiene que ver con los estudios que se llaman los estudios de comparabilidad. ¿Cuántos niños hay en la escuela? ¿Cuál es el nivel de pobreza de la comunidad escolar? Ahora bien, yo entiendo que lo que está en este momento, ¿verdad? Igual que el señor secretario, más que atribuirlo a una ley de reciente creación, yo creo que es importante repensar y repensar muchos factores en ese proceso de la asignación de fondos. Por ejemplo, si tú quieres tener una prioridad, por ejemplo, que en todo Puerto Rico vamos a decidir, porque a veces es que queremos hacer mucho. Si la prioridad en Puerto Rico es que hay un rezago en la comprensión lectora, en todos los grados. Y hay suficiente información que dice que si tú trabajas, y ahí se han hecho estudios, con la lectura en los estudiantes en todos los grados y no la lectura de ciencia ficción, sino la comprensión lectora, ¿verdad? De texto expositivo. Y esa es la prioridad. Tú puedes tener variabilidad de intervenciones y lograr un impacto en eso a nivel de sistema. Y el niño que lee es un niño que piensa. Y cuando nosotros creemos esa transformación, donde todos los niños están leyendo y analizando al nivel que le corresponde o más allá de ese nivel, el niño que lee es un niño que escribe. Y ese niño que escribe también es un niño que se expresa. Así que yo pienso que en parte lo que necesitamos es empezar a repensar cómo se van a utilizar los pocos fondos que hay para que si se tiene que hacer una competencia, porque hay dinero que viene, hay una federalización en parte del presupuesto federal. O sea, si te doy los chavos, es para que los use para esto. Pero dentro de esto, son las prioridades del Estado por el rezago, por la necesidad que se identifica, que se tiene, por la manera que se justifica hacia dónde se dirige. Entonces yo creo que es como empezar, darnos permiso para pensar y planificar de manera articulada de lo que queremos ver cuando se invierte ese dinero. Y entonces quizás podríamos decir, ok, ahora vamos a hacer que vamos, vamos a, además de la fórmula que tenemos por número de estudiantes, hay una serie de otros indicadores que vamos a añadir a la ecuación. Los niños que están en la comunidad, las cinco escuelas de Yoren, que hay un, el profesor Elson Rosario, siguen en esa, en Ramón Power y Girard muy comprometidos con su escuela, inclusive tiene aspiración de conectar dos escuelas. Las comunidades quieren sus escuelas. Déjame repetirlo. Las comunidades quieren sus escuelas. Y entonces es como yo trabajo con un director de escuela que quiere su escuela para generar los mecanismos, y eso es un repensar a nivel de secretario, a nivel de fondos federales, a nivel de las propuestas que se escriben. Probablemente no es algo que yo puedo implementar de hoy para hoy con los fondos que tengo hoy, pero es empezar a mirar, darnos permiso para generar eso que queremos tener en Puerto Rico. Curiosamente, hace un rato, Aragón de mencionaba las condiciones del magisterio, y me gustaría ir a ese punto, porque prácticamente cada año en los mensajes de presupuesto los gobernantes prometen aumentos salariales, tanto para maestros, policías. Sin embargo, las condiciones salariales de los maestros en realidad no han mejorado sustancialmente. Así que todavía hoy los maestros tienen, de los salarios más bajos en la escala salarial, estamos hablando de aproximadamente 1.750 dólares un maestro con bachillerato. Este año, muchos padres han valorado ese trabajo durante la pandemia, precisamente porque se han dado cuenta de qué se trata su gestión. Y usted, Aragón, enfrentó un álgido conflicto obrero patronal durante su incumbencia, y me gustaría que me explicara cómo se puede alcanzar algún grado de mayor justicia en las condiciones laborales de los maestros, considerando su experiencia y lo que tenemos hoy de frente. Me alegra que me haya hecho esa pregunta, porque ese es un capítulo que yo creo que, un capítulo feliz ese año, porque se le subió a los maestros por fin esos 250 dólares. Es decir, fue ese año que por fin subimos de 1.500, que era lo que ganaban, a 1.750, y el compromiso estaba, era, y yo creo que debería el país comprometerse con esto si de verdad creyera en la educación. Lo que ocurre es que lo que hacemos es que le damos lip service a la educación. En realidad no hay tal compromiso del país con la educación. Lo otro es politiquería, realmente. Bueno, el departamento en aquel momento pudo de sus economías aumentarle el sueldo a los maestros, y había un compromiso de continuar aumentando el sueldo, dejándose, o sea, valiéndose de los recursos que el departamento tenía. Tú no puedes aspirar realmente a tener un magisterio de excelencia cuando tú le pagas al maestro menos de lo que gana pues tanta gente por ahí, policías, por ejemplo, enfermeras, etcétera, que son desde luego ocupaciones importantísimas, ¿verdad? Pero si en el país nosotros reiteramos que la educación es tan importante, deberíamos hacer algo que han hecho otros países, como saben, no tengo ni que repetirlo, ¿verdad? Si habla en Estados Unidos de cuando, mejor dicho, se le paga en Estados Unidos cerca de 60 mil dólares a los maestros en muchos de los estados, ¿no? Se trae a colación frecuentemente a Finlandia, lugar donde también los maestros se ganan esa cantidad de dinero. Mientras no se dé ese aumento salarial, ¿no? No se puede realmente exigir que los maestros continúen comprometidos con su carga académica. Primero, pues, porque un número significativo de los maestros tiene un segundo empleo, no tiene más alternativa. Yo me encontraba con maestros que trabajaban en supermercados y le preguntaba, ¿pero qué tú haces aquí? Bueno, profesor, esto no me da, lo que yo me gano en el departamento no me da y necesito entonces un empleo de esta naturaleza. Pero, profesor, en términos de gestión política, usted habla de politiquería, en términos de política pública, ¿cómo se logran esos acuerdos para llegar a esa conclusión de que, mira, tenemos que mejorar las condiciones? Tienes que establecer prioridades, hay que establecer prioridades y ahí se observaría realmente el compromiso. Pero no hay compromiso, lo que hay son, ¿verdad? Estas expresiones politiqueras, ¿no? Cada dos o tres años que anuncian nuevos aumentos salariales y con lo que entonces no se cumple. Entonces, para tú pagarle a los maestros vas a tener entonces que desvertir a otros santos, y ya conocemos, ¿verdad?, el decir, ¿no? Porque le vas a quitar, le vas a tener que necesariamente quitar recursos a otros sectores poblacionales. O hacer lo que de alguna forma yo creo que ha afectado sobre todo toda gestión gubernamental en los últimos 20 o 30 años. ¿Subirle los impuestos a la gente que tiene más recursos? ¿Por qué? ¿Qué de malo tiene subir los impuestos a gente que puede pagar estos impuestos? Bueno, pues, es una mala palabra. Nadie, nadie, pero nadie se atreve a decir eso. Y es imprescindible porque un país como nosotros depende de eso fundamentalmente. Bueno, todos los países dependen de eso fundamentalmente, ¿verdad? Así es que mientras eso no se haga, yo creo que entonces no va a haber posibilidades de que los maestros entonces llegan a ganar lo que deberían estar ganando, que son 3 mil dólares al mes. Yo creo que el partido político que realmente crea en una reforma de verdad, empezaría, iniciaría por ahí, por un aumento salarial a los maestros. Se habla de esa injusticia salarial, pero no es menos cierto la cantidad de dinero que se va del departamento en contratos, ¿no? El proceso para seleccionar contratistas en la agencia no sigue, digamos, un escrutinio básico. Muchas veces son evaluados después de otorgar los servicios cuando ya se han emitido los pagos. Esto se vio recientemente en una investigación publicada por El Nuevo Día sobre la empresa de tutorías 21st Century. A la vez se repiten quejas de empresas que son contratadas para adiestramientos a los maestros que las requiere el gobierno federal y muchos de estos maestros denuncian precisamente que se hace para cumplir con ese gasto de dinero federal, pero son entrenamientos muy pobres, acelerados, completamente desligados de la realidad que ocurre en sus salones, además de costar millones. Doctora, usted precisamente es contratista de la agencia. ¿Cómo puede el Departamento de Educación mejorar esos procesos de contratación? Bueno, yo entiendo que debe existir una, y yo, verdad, a mí, el proceso que al día de hoy yo conozco tanto cuando era secretaria como ahora que soy proveedor de servicio, es un proceso de competencia abierta. Y ese proceso de competencia abierta te lleva a poner una propuesta, de ahí se escoge, y de esa que se escoge es que tú empiezas a dar un servicio. El servicio se da, si el servicio se cumple, pues tú recibes compensación porque tienes que mostrar evidencia que se cumplió, y si no se cumple, pues tiene consecuencias. Ahora, ¿cómo podríamos lograr? Porque todos esos contratos van al contralor, y yo, pues, como proveedor de servicio te puedo hablar de cómo yo me aseguro que lo que yo hago es de calidad, pero entiendo que eso sería como un anuncio, y eso no lo quiero hacer ahora mismo. Yo me quiero limitar a dialogar contigo como exsecretaria de Educación, pero sí, si quieres saber las cosas que yo hago, puedes ir a la página web de la organización que represento, me pueden buscar en Facebook, no es un secreto, estamos en Puerto Rico y lo hago a mucho orgullo. Ahora, si existen personas que no van por un proceso de escrutinio y se le otorgan fondos, eso como ciudadana, yo entiendo que eso es inaceptable. ¿Y entonces cómo evitamos que pasen cosas precisamente como la de 21st, por ejemplo? Bueno, yo lo que pienso es, hay ejemplos que se están dando, ¿verdad? Ahora mismo hay USAID, está resaltando en sus páginas cómo a nivel del mundo, no a nivel de un lugar, se están haciendo diferentes procedimientos para dar visibilidad a cómo se utilizan los fondos. En el caso de los fondos federales hay una competencia abierta, debería existir un procedimiento donde que haya mayor visibilidad del proceso en el que se encuentra, para que haya, todo el mundo sepa, tantos fondos se van a otorgar tantos proyectos y se publique y cuando se otorgue también se publique. O sea, en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, lo que hace falta es transparencia. Transparencia. Yo entiendo que sí. Y en todo momento yo creo mucho en que si se le empieza a dar visibilidad a la información va a ser mucho más saludable porque entonces si hay una escuela que quiere tener acceso a unos servicios específicos, no le llegan, no tiene que estar mendigando o buscando con quién se tiene que relacionar para poder tener un servicio específico, sino que puede buscar ahora que tenemos el acceso al internet, esto está disponible y esto es lo que ofrece cada uno de esos proveedores y así puede acceder a esos servicios. La experiencia que yo tengo es que frecuentemente la inmensa mayoría de los talleres que se ofrecen en este tipo de propuestas no contribuyen a mejorar la calidad académica del departamento, en absoluto. Donde tú hayas mejorías evidentes es cuando tú le permites a directores y maestros de distintas escuelas conversaciones en torno a las mejores prácticas, best practices en inglés, ¿verdad? Esos ejercicios de diálogo que en el caso mío, cuando yo fui secretario, estuvieron a cargo de la doctora Ana Elvia Quintero, eran ejemplares porque allí tú sabías que había transparencia. Si yo te contaba las dificultades que tengo con estudiantes de escuela superior en décimo, o yo hablo contigo sobre las dificultades que tengo con respecto a la seguridad en las escuelas y comparto y colaboro y busco la forma entonces de que la comunidad participe. Eso cada cierto tiempo se hace, yo lo hice, yo lo hice, insistí muchísimo en eso. Y de hecho, ella mencionaba la lectura, la doctora mencionaba ahorita la lectura, ella sabe, recuerda como yo rechacé tres propuestas de 30 millones, no eran propuestas, era ayuda federal, que nos hubieran dado 30 millones anuales para enseñarle a leer a los muchachos en Puerto Rico. Cuando en Puerto Rico nosotros no tenemos ningún problema con la lectura, nosotros tenemos problemas, nuestros niños empiezan a perder capacidad y destreza a partir de cuarto grado y de quinto, cuando empiezan a alejarse del entorno familiar. Pero aprender a leer en Puerto Rico, eso nosotros lo tenemos bastante bien dominado, ese no es el problema de Puerto Rico. Entonces, estaban en esos fondos, la presión que me puso entonces el candidato a gobernador, Fortuño, me acuerdo, ¿no? Tú te acuerdas, ¿verdad? Todos los domingos el San Juan de Estar entonces publicaba un artículo en contra del rechazo nuestro de tres años por 30 millones, imagínense, 90 millones de dólares. Bueno, pues había que rechazarlo. Pues si sabemos ya enseñarle a leer a los muchachos, ¿por qué entonces coger fondos para que se diga que estamos aprovechándonos de las ayudas que se nos ofrecen? Así es que necesitamos una transformación cultural, una transformación cultural. Yo quería añadir, ¿verdad? Porque en términos de evaluar impacto de desarrollo profesional hay mecanismos. Por ejemplo, una de las cosas que tú quieres buscar es que haya transferencia de conocimiento de lo que ocurre cuando tú estás trabajando. Otra cosa que tú quieres hacer es diagnosticar. Y recientemente una de las cosas que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer y que pueden ver los resultados en la página donde están los datos, fue identificar el nivel, el perfil tecnopedagógico de los educadores de todo Puerto Rico. Yo creo que eso es algo trascendental. Esos datos están disponibles, los puede ver cualquier persona, los datos agregados. Y el desarrollo profesional que se ofreció durante este año fue precisamente de acuerdo al nivel de los educadores. Así que ya logramos hacer la posprueba y después de 10 meses de intervención podemos ver el cambio de que maestros que estaban en un nivel introductorio subieron de nivel. Lo que hace, y eso tiene unas características específicas, yo tengo maestros en un nivel introductorio que usan la tecnología como herramienta, pero no permiten que el estudiante se apodere del proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos los maestros en un nivel de infusión y transformación que ya esos maestros permiten que el estudiante se involucre y escoja qué tipo de medio porque está trabajando donde el estudiante es el que domina el proceso de cómo va a aprender. Entonces, no es un hecho, ¿verdad? Como decimos ahí, hay que empezar a exigir resultados y que cuando tú estés dando adiestramiento y hay 79 compañías que ofrecen desarrollo profesional y las 79 no son iguales, hay que empezar a medir cómo esas compañías te aseguran que hay transferencia en conocimiento y cuál es la experiencia de usuario de esos maestros porque tienen unas competencias que les permite enseñar de una manera mucho más atractiva a sus estudiantes, hay evidencia de cambios en prácticas pedagógicas y se ve luego cómo eso impacta el aprovechamiento académico de los estudiantes. Así que yo lo que pienso es que no todo está perdido, yo tengo, me gusta ser la eterna optimista, yo creo en Puerto Rico y yo creo en la educación pública porque de lo contrario no me puedo levantar por la mañana e ir a decirle a un maestro, yo estoy contigo y vengo a apoyarte. Así que, que se puede mejorar, se puede mejorar. Así que, y hay diversidad de oportunidades para aprender. Cambiando un poco el tema, el Departamento de Educación Federal exigió un síndico que el Departamento de Educación de Puerto Rico demoró dos años en contratar, costará 80 millones solamente el primer año en Islas Vírgenes Estadounidenses Iguam se nombró a la misma firma que en Puerto Rico, que es Álvarez y Marzal, y allá han tardado más de 10 años en salir de estas costosas sindicaturas. ¿En qué modo el nombramiento de un síndico puede realmente beneficiar el manejo de las finanzas en el Departamento? Yo, la experiencia que yo tuve con el Gobierno Federal fue una, muy interesante. Es decir, nosotros tuvimos que desarrollar todo un plan de cumplimiento, pues porque los fondos, a raíz del escándalo Fajardo, los fondos se detuvieron. Y nosotros fuimos trabajándolo de modo tal que justo el semestre, no sé si estaba Chardón, creo, pues ahí ya se recibieron las buenas noticias de que efectivamente regresaban los fondos a Puerto Rico, pero nos costó esos tres años y medio de mi incumbencia. Justamente evitando que nos nombraran un... En aquel momento se habló de una comisión que se nos iba a nombrar para revisarlo todo. Y yo tengo todavía los documentos en los que se nos felicita por el logro. Yo creo que una vez más son los elementos extra, extraescolares, extraeducativos, son las tradiciones culturales, es todo el ambiente que tú generas en torno a estas cosas lo que más importa. Más que el dato este o el dato otro, fundamental es tener un ambiente en el que cada uno asume sus propias responsabilidades. Y tienes que darle un contenido a ese compromiso que debería caracterizarnos a todos, ¿verdad? Y tiene que haber un contenido que naturalmente va a ser muy retante, pero que nos garantice no solo calidad de vida, sino un respeto a nosotros mismos. Y entonces, todo este manejo de comité, ¿verdad? Como el de la ley promesa, son realmente golpes a la cultura puertorriqueña. Es decir, nosotros cada vez más nos demostramos incapaces de atender lo que son problemas que podríamos atenderlos nosotros, ¿verdad? Adecuadamente. Así es que, otra vez, el escándalo de estas comisiones como la de promesa y la que tú acabas de mencionar, son bochornosas. Es decir, porque nosotros tenemos recursos, tenemos gente seria, tenemos gente honesta que podría hacer el trabajo. Pero, otra vez, yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Hay unas tradiciones, hay una cultura puertorriqueña que se resiste a exigirse a sí mismo disciplina y respeto. Es decir, no, deberían estar prohibidas algunas cosas. Es decir, con el permiso de la exsecretaria. Pero, ¿qué hacemos nosotros metidos en el Departamento de Educación después de haber estado allí trabajando, ¿verdad? Pues, no. Hay cosas que se deben prohibir, ¿no? A mí se me prohibió enseñar en una universidad un año entero. Pues, yo cumplí con eso, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo cumpliría si realmente se decide que, a partir de ahora, pues, primero, no debería haber esa búsqueda de fondos federales a tofuete, ¿verdad? Pero, en segundo lugar, deberíamos nosotros mismos llegar a la conclusión de que va a haber necesariamente conflictos de intereses. Bueno, la pregunta, la respuesta a la pregunta es ¿qué va a pasar con ese dinero y con ese síndico, verdad? En este momento, ¿verdad? Anticipando para responder a la pregunta, cuando hay 87 millones que tiene que salir definitivamente de los fondos asignados a administración de los fondos. Son 87 millones de dólares menos que tiene el sistema para trabajar con ese particular. Pues, el dinero tiene que salir de algún lugar. La aspiración es que ese... ¿cómo el síndico puede mejorar la situación de uso de los fondos? Porque todo el proceso de facturación y de pagar y el dinero federal, ellos son custodios de ese proceso. ¿Debe estar pasando eso? Bueno, eso le da transparencia, porque ahora sabemos que no está trabajando ningún empleado del departamento con esos fondos. Pero realmente nosotros necesitamos eso. Yo entiendo que el departamento tiene la capacidad y puede establecer los controles para administrar el presupuesto estatal y federal de la mejor manera. Sobre el comentario de que uno se tiene que ir, lamentablemente yo fui secretaria demasiado joven y no me voy a enterrar. Porque como educadora y como mujer, yo escogí servir a la educación pública de Puerto Rico. Y cuando yo me gradué de Penn State, que pude haberme quedado y ser presidenta de una universidad en este momento, yo decidí venir a trabajar en Puerto Rico. Trabajé para Brown University como representante del Northeastern Islands Regional Educational Laboratory. Y de ahí, por la experiencia que tenía, decidieron darme la oportunidad de trabajar como secretaria. Luego de salir de ahí, estuve dos años que no hice nada con educación. Me autoimpuse dos años. Porque yo entiendo, como usted, que hay que ser ético. Yo no estoy buscando, yo estoy compitiendo. Yo no estoy buscando el dinero, yo estoy buscando dar el mejor servicio. Y yo creo mucho que lo que necesitamos en Puerto Rico es mucha más gente que quiera ser parte del servicio público y que quiera dar servicios de calidad. Porque nuestros estudiantes se lo merecen, nuestros maestros se lo merecen, y de esa manera podemos erradicar, porque yo soy una persona que creo que Puerto Rico debe y puede erradicar todas estas instancias de corrupción. Como usted y yo soy, igual que comprometida con todo eso. Así que... Bueno, el tema de gobernanza en el Departamento de Educación es prácticamente una piedra en el zapato del país. Todos los sectores llaman la atención sobre el problema de gobernanza y liderazgo en esta agencia, ¿verdad? Se menciona que el Departamento de Educación ha tenido alrededor de 10 secretarios en 15 años. Con cada nuevo secretario, pues cambia el personal de confianza, se alteran las prioridades de la administración, se vuelve inmanejable, es muy difícil fiscalizar incluso el trabajo que se hace en la agencia. Piñeiro, a usted le tocó un interinato. ¿Cuánto daño le hace este problema de gobernanza al Departamento de Educación y cómo se puede detener más allá de hablar de nombramientos a 10 años? Yo entiendo que hay que establecer planes dentro de la agencia dirigidos por resultados. Hay que establecer si la prioridad es aumentar el aprovechamiento académico en las matemáticas. Se debe de establecer cómo se va a hacer y seguir ese plan por más de cuatro años. Tiene que haber un compromiso que no cambie, tiene que haber un compromiso académico que no cambie con el liderato de la agencia. En términos de gobernanza, una de las cosas que yo creo mucho es en el acceso a la información. Ahora mismo, y para trabajar con el rezago académico, se estableció como prioridad trabajar con los datos como primera prioridad. ¿Cuán accesible va a estar la información de resultados formativos de lo que se está logrando en las escuelas regularmente? ¿O vamos a seguir dependiendo en una prueba estandarizada a final del año? Doctora, ¿pero cómo se puede llegar a nombramientos de personas capacitadas que por lo menos puedan permanecer cuatro años al menos y dar continuidad a lo que se está trabajando? Eso tiene que ser algo que nuevamente se comprometa el sistema con eso. Por ejemplo, toda el área de administración fuera de Puerto Rico en las escuelas públicas no tiene cambios de gobierno. O sea, si hay un cambio de secretario, de ministro de educación a nivel estatal o a nivel de distrito escolar, toda la administración del sistema es apolítica. Por eso es que los requerimientos de mantenimiento de escuelas públicas, todos esos que son puestos que tienen que ver con la administración de la estructura, eso está completamente separado y hay un presupuesto que continúa. La parte académica, eso se puede empezar a trabajar en Puerto Rico. En Puerto Rico prácticamente lo que necesitamos es voluntad y establecer que se van a hacer ese tipo de nombramientos. igual entonces en términos de la secretaría tú tienes el secretario de educación pero tú tienes una estructura de un secretario de asuntos académicos. ¿Cómo antes teníamos puestos donde teníamos los gerentes de contenido? Esa es una de las cosas que se está tratando de traer para que haya continuidad en el personal que se nombra. Así que eso sería como reiniciar un proceso para que se establezcan se establezca la separación para que el secretario no esté a cargo ¿verdad? de aspectos que son puramente de administración de infraestructura y que se concentre en todo lo que tiene que ser política pública educativa. Es un asunto de cultura. Es un asunto de cultura otra vez yo y desde luego yo pertenezco al grupo de los pesimistas ahora ¿verdad? Empecé a también a dedicarle mi vida entera a esto y todavía soy profesor ¿verdad? Es que sigo pero estoy convencido de que esto va a empeorar de que va a empeorar y que va a ser más complicado. Y lo hemos intentado piensa en la Universidad de Puerto Rico y las juntas de síndicos y consejos de educación superior politizada totalmente con esa idea de crear una junta que podría entonces tener representatividad ¿no? Alterna y en eso se pensó durante décadas y décadas el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo está totalmente politizado las decisiones del Tribunal Supremo responden a los intereses partidistas y así podíamos ir a múltiples instituciones aún cuando yo respaldo como alternativa a las escuelas de la comunidad y creo que fue una gran iniciativa y se llegó allí con la ley 149 pero se fue construyendo desde la aprobación de la 68 después la 18 y la 149 que se dirigía a imponerle o a imponerle no a garantizar la autonomía a garantizarle la autonomía a las escuelas particulares y que las comunidades realmente se involucraran en eso bueno pero la experiencia que yo he tenido es que aún en esas instancias los buenos amigos se combinan y también respaldan a personas comprometidas identificadas con el partido al que pertenecen o con el movimiento político es decir aquí tengo que decir que todo intento que se ha hecho por despolitizar después del bipartidismo después del bipartidismo del 68 para acá ha sido ha sido fracaso rotundo fracaso aún vuelvo y digo yo no soy abogado ni cosa parecida verdad el tribunal supremo que era garantía en un país como el nuestro de objetividad de que de que había allí una instancia en las que las consideraciones argumentadas eran las que se iban a tomar en consideración este se iban a iban a ser las fundamentales eso eso se vino al piso así es que estamos ante una cultura que 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 ha abandonado sus mejores prácticas bueno pues agradecemos a ambos verdad por estar aquí con nosotros y charlar un poco sobre lo que está sucediendo con relación con el departamento de educación y Carla vamos a las preguntas que nos han ido llegando son muchas así es que no no va a haber tiempo de atenderlas todas pero las que mejor podamos atender yo creo que hay una petición reiterada en en las preguntas que nos llegan un poco solicitando una autorreflexión de ustedes como secretarios como ex secretarios en términos de cuáles son las cosas que entienden mirando para atrás y con la experiencia que le han dado el tiempo que ha pasado que debieron hacer de forma distinta y que en algún grado beneficiarían a la actual la actual persona que está como secretario interino o sea consejos puntuales de cosas que ustedes entienden que debieron hacer diferentes y que se lo pueden recomendar al actual secretario interino si se me permitan yo atendería todo el asunto de la autonomía de las escuelas desde el primer día y si me hubiera comprometido mucho más con sacar del departamento de educación las decisiones más importantes relativas a la a la academia y no esperar y no 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 esperar dos años dos años y medio como como fue el caso yo creo que que de entrada inmediatamente debió haber habido de mi parte una 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 solidaridad con los reclamos que se hacían de 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 mayor autonomía y de buscar y dar con esos fondos yo creo que ese fue mi gran error esperar demasiado para ello este reflexionando en el tiempo que estuve en el departamento que fue un tiempo bien breve yo entiendo que lo que yo vi en aquel momento que en parte también lo estoy viendo como una posibilidad que se va a empezar a implementar ahora es y que me hubiese gustado hacer es que los estudiantes del nivel superior tuvieran más alternativas trabajar más con el estudiante talentoso el sistema educativo tradicionalmente tiene tantas situaciones que trabaja muchísimo con el estudiante con remediar el rezago sin embargo en Puerto Rico desde el nivel elemental se identifican unos niños que tienen un talento extraordinario y es muy poco lo que se hace con ese estudiante a veces se frustran se salen del sistema o a veces hacemos arreglos y los ponemos en la universidad temprano pero no existe un mecanismo para trabajar para ese estudiante súper súper talentoso y de alto rendimiento sea atletismo sea en pintura sea académico o sea yo eso sería un área que me hubiese gustado trabajar porque también hay unas oportunidades de programas de verano que pueden permitir que esos estudiantes avancen mucho más y hubiese establecido que eso era una parte que también se quedó en borrador una articulación más plena con las universidades del estado para que estudiantes pudieran graduarse con un doble grado con un grado asociado a la misma vez que se gradúan con un grado de escuela superior porque tienen la capacidad de adelantar tienen el interés tienen la motivación y de esa manera empezamos más temprano al estudiante ver cuáles son sus intereses postsecundarios porque ahora mismo tenemos un rezago y tenemos una deserción porque no estamos escuchando el interés del estudiante necesitamos un sistema que esté centrado en las aspiraciones del estudiante y que empiece desde más temprano a darle las experiencias dentro de la escuela o fuera de la escuela a través de articulaciones para desarrollar ese talento así que yo hubiese trabajado con eso y eso fue una de las áreas que me quedé como empezando y no la pude realizar que le deseo todo el éxito y que si se puede implementar ahora sería maravilloso para Puerto Rico y para el sistema otra pregunta que nos llega tiene que ver con la cantidad de entidades que actualmente ya Tatiana lo planteó con la pregunta sobre el síndico pero además del síndico la junta de control fiscal también lo planteó Aragunde son entidades que en alguna manera intervienen también en los procesos de toma de decisiones y de política pública del departamento de educación con todas estas instancias que rodean digamos a lo que es el actual secretario de educación siendo esta la agencia federal el síndico y la junta de control fiscal realmente ¿qué margen tiene el actual secretario o quien sea que finalmente terminen en esa silla para establecer unas prioridades establecer política pública establecer reformas profundas al interior del departamento de educación bueno la doctora mencionó una palabra bien importante que es la federalización de la educación yo creo que eso es lo que se ha dado en Puerto Rico no se ha dado en Puerto Rico en un contexto ¿verdad? fantasioso se ha dado como resultado del desarrollo de políticas neoliberales a través del mundo entero es decir a partir de la década de los 70 mejor dicho con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en 1980 ¿no? eventualmente se escribe se redacta un informe que se llama Nation at Risk ¿no? en el que se hacían unos planteamientos cuestionando todo aquel tono y todo aquel aire de apertura que se había desarrollado a finales de los 60 y durante la década del 70 y todo eso se viene al piso con el presidente con el presidente Reagan o comienza a irse al piso con el presidente Reagan el presidente Clinton bueno el Bush padre sigue la misma línea el mismo Clinton que hubiera uno esperado que modificara y fuera más liberal no lo hace sigue también en esa línea de cuestionamiento del resultado de una educación que era cada vez más liberal y reconocía los derechos de grupos particulares y eso culmina en el 2001 con No Child Left Behind que fue efectivamente una intervención clara en el salón de clase en todas las escuelas de los Estados Unidos de Puerto Rico y las Virgenes y Samoa y otros territorios eso eso se fue eso eso fue dando al traste con todas las corrientes de de pedagógica que apuntaban hacia el reconocimiento de la de la de las particularidades de cada de cada individuo ¿verdad? y que fomentaba una mayor mayor apertura así es que lo que estamos viviendo es resultado de de todo aquello y y frente a eso es muy poco lo que se puede hacer por eso es tan importante que las comunidades reivindiquen su escuela como ella también decía es decir las comunidades quieren sus escuelas bueno pues allá es que debería el secretario que 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 se ha nombrado en una circunstancia otra vez en la que el departamento y hay que denunciarlo está en manos de de un partido nunca había sido tan terrible la situación ¿no? hay una subsecretaría ocupada por por una persona que no debería estar ahí así es que en ese contexto otra vez es cada vez más difícil ejercer liderato como secretario de educación bueno yo entiendo que el momento es un momento histórico es un momento complejo y yo entiendo que el secretario de educación por una parte en este momento lo que exige tanto el sindicato la situación del sindicato como la junta de control fiscal yo tuve la oportunidad de leer el documento ¿verdad? donde la junta de control fiscal le hace unos señalamientos bastante directos al departamento de educación relacionado con las expectativas y las expectativas son de transparencia de resultados las expectativas son de asegurarse que el dinero que llegue contribuya a disminuir los rezagos que tienen los estudiantes así que si nosotros aprovechamos este momento histórico y nosotros incluyendo la comunidad periodística en esta semana que ustedes están de asegurarnos de que la comunidad educativa la comunidad de proveedores de servicios los padres las escuelas los maestros nos aseguramos de ser parte de las escuelas de ser parte de lo que está pasando porque y se hace lo que se tiene que hacer para atender este rezago para mirar lo que se está proponiendo y de una manera exigir que se cumpla con el periodo lectivo que ahora se va a bajar de 300 a 225 minutos para 55 minutos porque el tiempo son 4.5 horas o sea en un tiempo de rezago estamos estableciendo en unas escuelas interlocking con periodos de 45 y 35 minutos eso es algo que preocupa porque con el protocolo del COVID es muy poco el tiempo que va a tener disponible un maestro para trabajar un proceso de profundidad de enseñanza y aprendizaje así que hay cosas que no va a tener la flexibilidad de hacer con tanta intervención pero hay otras que tiene que atender y yo creo que en este momento la prioridad es que todos y en particular el secretario y todo su equipo con ese plan que ya han desarrollado miren la fisura o miren las oportunidades que tienen lo que están proponiendo para garantizarle el tiempo lectivo de los estudiantes pueden ser y yo tengo verdad ideas de cómo se puede hacer muchos educadores podrían sugerir los periodos de 90 minutos para las materias básicas y después un periodo de 60 minutos y con eso o sea y los viernes que sea de destrezas y de retos trabajar con qué es lo que tenemos porque la educación tuvo un reseteo con esta situación de la pandemia ya la idea de que la educación pase en una escuela ya no es ya la idea de que la educación necesita un maestro al frente y unos estudiantes sentados no que es lo más importante que no podemos perder la interacción social la socialización de experiencia así que lo que no pueden lo que el señor secretario y su equipo no pueden atender por las limitaciones que le imponen estos cuerpos externos pues no lo van a poder atender pero mejorar la calidad educativa medir que todos los estudiantes son lectores competentes asegurar que hay pruebas formativas donde yo estoy mirando regularmente yo director que hay un progreso en todos mis salones de clase sean presenciales o virtuales asegurar la salud socioemocional de los maestros para que estén disponibles para recibir a estos estudiantes que en muchos casos tuvieron años de trauma en sus hogares así que lo que sí se puede atender hay que atenderlo y hay que atenderlo con urgencia con urgencia de acuerdo muchas gracias a los invitados ya nos acercamos al final doctora Piñero doctora Aragunde por ser valientes es verdad y aceptar nuestra convocatoria y a los periodistas José y Tatiana mi agradecimiento siempre a la facultad de derecho de la universidad interamericana nuestra casa siempre gracias por cedernos este espacio y a todo el equipo de producción y de desarrollo del centro de periodismo investigativo gracias por su trabajo gracias Nore y a todo el resto del equipo buenas tardes